Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, aquí estamos en una nueva sesión de juego de PlayStation 3 y en esta ocasión se trata de un juego que para mí es uno de los que me tocan la patata, uno de mis favoritos de la consola. Se trata de, como ya veis en el título, The Heavy Rain, el asesino del origami, la actualización de MOVE Edition, que se autoriza sola, o sea, metes el juego y se te autoriza directamente a la edición MOVE. El juego está desarrollado por Quantic Dream y dirigido por David Cage, un tío que o lo amas o lo odias y yo tengo la suerte, por así decir, de amarlo. Me encanta todo lo que hace el señor David Cage y Quantic Dream. Me encantó con Omicron The Nomad Soul, lo pude probar en su tiempo, en sus viejos tiempos en Dreamcast, luego también pude tener la suerte de probar el Fahrenheit, también he podido probar la nueva versión de Fahrenheit que está muy muy bien, conserva todo lo que le hacía grande a ese gran juego. Y bueno, después de Omicron The Nomad Soul y Fahrenheit, pues nos vino este Heavy Rain y después de Heavy Rain nos vino Beyond 2 Almas. Y quizás estéis preguntando, Juli, ¿por qué juegas a Heavy Rain si en teoría gráficamente es bastante mejor Beyond 2 Almas? El problema es en Beyond 2 Almas que no puedo hacer partida nueva sin borrar la partida anterior, cosa que me molesta mucho. Aquí si puedo hacerlo, aquí puedo darle la nueva historia y tengo una ranura nueva para empezar una historia nueva, cosa que en Beyond 2 Almas no tengo. Y es algo que me jode bastante. Borrar mi partida anterior en Beyond 2 Almas me fastidia bastante, pues aquí hace bastante que no toco Heavy Rain. Como ya veis, en el año 2012 fue la última vez que lo toqué, por lo cual no me importa volver a empezarlo. Así que dicho todo esto, una aventura, por así decir, gráfica de nuevo cuño, de la nueva aventura gráfica con una gran carga narrativa, emocional, un gran doblaje, para mí es un gran doblaje con el gran Tito Valverde y Michelle Jenner. Bueno, como el mundo sabéis quién es Tito Valverde, el comisario de... el comisario. Y también tenemos a Michelle Jenner, o sea, la voz de Hermione Granger en Harry Potter, en la serie de películas de Harry Potter, y también Michelle Jenner es la actriz que hacía de la hija de Paco en los hombres de Paco, la actriz que hizo de Isabel en Isabel, y bueno, es una gran actriz, a mí me gusta mucho, sobre todo en su papel como Isabel. Así que dicho todo esto, y con todo lo que tiene por detrás, esos grandes actores de doblaje, pues vamos a darle a nueva partida. Espero que se me grabe bien, porque el otro día estuve grabando Star Ocean The Last Hope, pero al final me dio un poco de error, no sé por qué. Me dio un poquillo... me fastidió. Al grabarlo era como si me bajasen los frames, o sea, estuviera bajado de frames. Y no pude sacarlo, no pude subir el vídeo. Bueno, pues a ver qué nos ofrecen aquí los amigos de Quantic Dream y el amigo David Cage. Es una aventura con varios personajes, a todo esto. Sábado, 11 y 22. El comienzo puede ser un poco flojete, pero oye, a mí es un juego que ya os digo, me encanta. Me vuelve loco. Este es uno de los protagonistas, Ethan. Se puede decir que es el protagonista principal, aunque ninguno es principal. Este juego le hace falta una buena remasterización, que va a verla en PlayStation 4. A ver, voy a intentar interactuar, mueve el joystick derecho como se indica hacia arriba, ¿vale? Muy bien. Y nos levantamos de la Kamika en Gaiun Boss, obviamente. Intenta hacerlo lentamente para controlar la velocidad de la animación. Y aquí tenemos a Ethan. Pulse R2 para caminar. Cambia de dirección con el joystick izquierdo, ¿vale? Muy bien. Y salimos. Pulse R2. Con el joystick izquierdo solo miramos. Para andar hay que darle al botón R2. Vale. Podemos asomarnos o vamos a mirar por aquí qué hay. Vamos a asomarnos. Aquí, como veis, es el patio trasero, el jardín de casa. Una casa bastante, bastante bonita. Muy de madera, muy... parece muy Ikea. Y entremos aquí. Entremos aquí. ¿Podemos entrar? Esta parece ser la habitación de los nenes de la caza. No podemos entrar. Pues nos volvemos a la habitación. Ya podemos abrir la puerta. Y bueno, pues nos cambiaremos de ropa. No, no nos cambiamos de ropa. Puedes escuchar lo que piensa tu personaje si pulsas y mantienes pulsado N2. ¿Vale? ¿Qué piensas, amigo? ¡Ducha! ¿Quieres una ducha? Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Vale, pues... Chico, pues... Pues una ducha. A ver, ¿qué es esto? Solo he pensado lo que va a hacer el amigo David Cage en PlayStation 4. Madre mía. A ver, ¿qué es esto? Me he ido de comprar. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado. Te quiero. Gracias. Muy bien. Oh, Belita. Se has tenido una noche sexy. Amigo, Ethan. Vale. Pues salimos. ¡Pajarita! ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! Y aquí, no he visto que hubiera otra puerta de la habitación, ni nada, vamos aquí, la habitación de los nenes, a ver, aquí, que me indica esto aquí, onda, mira, hace malabares. Entonces, algunas acciones requieren precisión y calcular bien el tiempo, pulsa el botón tan pronto como aparezca, vale, vale, ¡ay, fallé! QuickTimeEvents, QuickTimeEvents, bien, vamos a intentarlo hacer otra vez, TAS, 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 TAS. Perfecto, somos la polla, hombre. Vale, pero vamos a ir a la ducha, pero si me acuerdo dónde está la ducha, ¿será aquí? ¿Será que será aquí, digo yo? ¿No, de aquí hemos salido? Ah, vale, es esta de aquí. Ah, pimienta. Vale, pasta de dientes, no le vamos primero a los piños. Como ya digo, el comienzo del juego es un poquito, es un poquito lento y aburridete, pero luego mejora muchísimo la cosa. Ahora no me veis, pero estoy moviendo el mando como un loquete. Vale, nos hemos lavado los piños, muy bien. Vale. Mirémonos en el espejo y digamos, joder, qué guapos somos. Ah, te hace falta un poco de afeitarte, no, no, barba poderosa, amigo Gizan. Barba poderosa, ¿qué es esta de aquí? ¡No! ¡Coño, barba poderosa! Yo quería barba poderosa, Gizan. Hay momentos en los que tenemos que hacerlo precisamente bien, o sea, con mucha precisión. Hay un momento, sobre todo, un poquito más avanzado, cuando tenemos que... Bueno, no lo voy a decir porque sería un poco cabrón destripar eso. ¡Oh! Se ha empelotonado. Se ha visto medio público. Venga. Sobaco, sobaco. Me muestras el culo, yo preferiría que fuese el culo de una tía, pero bueno, qué mal. Bueno, ya está, ¿no? Una ducha rápida, o vale. Y sigues con el culo al aire, y que sí. Venga. Ahora la voy a mover el mantete. Venga, ya está. Ya está. Ahora la vas. Y el calzoncillo para arriba. Bueno, vale, vale. Por lo menos... Te has cambiado de calzoncillo, ahora es verde. Ahora es un calzoncillo verde. Epa. ¿Qué es esto? L1 para cambiar el ángulo de la cámara. L1. Vale. No, vamos a dejar con este ángulo. A ver, ¿qué piensas? Despierto. Ropa. Nada como una ducha refrescante. Ya me siento más despierto. Exacto, di que sí, amigo, Gizan. Ropa. Limpio como una patina. Ahora solo me falta vestirme. Pues nada, chicos, pues a vestirte. Dicho y hecho. Tus pensamientos son mis órdenes. Pues para allá. Epa. Pantalones. Primero una pata, luego la otra. Muy bien. Sabes vestirte. Se te nota una buena nuez de Adán. Vas un poquito en plan hipster. Vale. No sé vosotros, pero a mí, tal y como está vestido ahora, me recuerda a uno de los protagonistas del trailer de Egg Days. Para que no sepan lo que es el juego Egg Days, era un juego que en teoría tenía que haber salido para PlayStation 3, pero que se quedó en un... En un nada. Vale, alguien va a tener una fiesta. Trabajar. Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños. Lo mejor será que me ponga a trabajar. Los pensamientos del personaje cambian según la situación. Escúchalos con regularidad. Jardín. Hace un día genial. Quizás pueda relajarme un poco en el jardín. Claro que sí. Campeón. No. Primero vamos a desayunar. Como un campeón. Uvas. No quieres más. Comido poco, ¿eh? Vale, estamos mirando el jardín. Oh, qué bonito. Mía, nuestros hijos. Pues vayamos a jugar con ellos. A ver, ¿qué hay en la despensa? Digo, en la nevera. Pillemos algo. Zumo. No, yo quería una Heineken. Había una Heineken. Yo quería una Heineken. Yo no sé cómo Mario Bakker hizo. Beber cerveza para despertarme. De desayuno. Opa, no. Me he confundido. Bebe, bebe. Tío. Pillate una Heineken. Agarrao. Un café. Un cafelito. Mira, con un anespresso y todo. Ah, va. Despacito, despacito. Vale. Muy bien. Échalo a lavar. No me seas guarro, ¿eh? Qué guarro eres, Iza. No lo eches a lavar. Aquí hay algo. No, no hay nada. Pues vámonos para el jardín. ¿Dónde se va a... Eso en teoría es la salida, la puerta de la calle? Vamos a ver un poco la tele. ¿Qué hay en la tele? Mira, Fran de la jungla. ¡Fran de la jungla! No, no me quiero sentar. No quiero hacer sillón ball. Opa, aquí había algo. Aquí podríamos hacer algo. No me he visto antes. A ver. Ah, un libro. Arquitectura. Es verdad, somos arquitectos. Y creo que ese libro lo escribimos nosotros. Creo que se llama Ethan Marsh. No, no lo escribimos nosotros porque se ponía William no sé cuánto. Pues salgamos. A relajarnos en el jardín. Ha dicho que se quería relajar en el jardín. Pues habrá que recoger esto. ¡Espadas! ¡Hostia! ¡Qué fiel! ¡Qué heavy, ¿no? ¡Es un Aragorn! ¿Puedes subir por aquí? ¿O es demasiado mayor? Demasiado mayor. Has dicho que te quería relajar, pero relajarte ¿cómo? ¿En el jardín? ¡Uh! ¡Un árbol! ¡Uh! ¡Ahí, ahí! Tuvo un baño encima del árbolete. Digo encima, al lado del árbol. Una vez. ¡Duérmete! Bueno, vamos a levantarnos porque si no, se me hace un poco pesado. No sé lo que tengo que hacer por el momento. ¿Qué es? Se está rebojando ahí, de mala manera, y se acaba de levantar de la cama, y ya está tirado en el suelo intentándose dormir. Impresionante. Impresionante. Si apreciar los gráficos de este juego, son muy buenos para la época. Y incluso hoy. Incluso hoy, con un buen anti-alising y todo esto, sería la polla en vinagre. Y lo va a ser. Opa. ¡Coche! ¡Venga! ¡Los nanos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Izan! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Ya voy! Vale. Uy, estos ya son jodidos. Tengo que presionar los dos a la vez. Porque si no, se me caen. Y haríamos un estropicio. Vale. Llevan toda la mañana nerviosos. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? Ah, la verdad es que no. Lo he intentado, pero no acabo de rematarlo. Espero que me llegue la inspiración, porque tenemos que presentar los planos al cliente el mes que viene. Tengo miles de cosas que hacer. ¿Tantas? No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón. No hay problema, yo me encargo. Armario del salón. A ver. Armario. ¿Qué es esto? Un coche teledirigido. Esto es muy típico de un hombre. Te piden que hagas algo y te pones a jugar con un coche teledirigido. Claro. Creí que habías comprado eso para los niños. Claro. Solo comprobaba que todavía... Sí, sí. Claro. Sí, claro. Típico. A ver, platos, platos, platos... En el armario del salón. Sí, pero no los encuentro. Ah, vale, aquí. Pero no sabía dónde estaban. Vale. Tenía que moverle un poquito rápido. Vale. No te preocupes. Te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. Vamos a hacerlo despacio porque es que me veo que la podemos liar. Vale. Uy. Casi. Y bueno, ¿y tú qué? Eh... Música. Cuítale un poco de música. Y... Centro de música. No sé de aquí. No. 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 No está la música. Eh. Izán, dime algo. Música. ¿Dónde está el heavy metal aquí? Izán. Izán. No me hagas... Hazme caso, hombre. Música. Música. Ah, aquí. Ahí. 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 Habría preferido un poquito heavy metal, pero oye. Creo que saldré fuera a jugar con los niños. Vale, pues vamos a jugar con los nanos. ¿Qué pasa, canijos? Ya está. Soy libre como el viento. Oye, cinco minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero. No, yo primero. Calma, muchachos. Por turnos. A ver. ¿A quién elegimos? Yo primero. Yo primero. Primero yo. Vamos a elegir al pelirrojo este. Yo quiero hacer el helicóptero. Ahora me toca a mí. Que se parece a Pablo Motos. Vamos a elegir a Pablo Motos. Vale, Jason. Hagamos el helicóptero. Uuuu. Mola. Mola. Mareados están. Ahora me toca a mí. ¡Me toca a mí! Vale. Vale. Estoy moviendo el mando con el SIGSESIS. Mola. Mola, está guapo. Sí, enséñanos tus potentes. Demuéstranos lo fuerte que eres. Cuidado. Esperad. ¡Aaah! Ya no estás para estos trotes, amigo Ethan. Vale, vale. Estás acabado. Pagarás por todos tus crímenes, malvado. ¡Oh! 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 ¡Ataca! ¿Me voy a dejar vencer? ¡Sí, genial! ¡Sí, Jason! ¡Me voy a dejar vencer! ¡Oh! 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 ¡Sí, Jason! ¡Vamos! ¡Es mi hijo! ¡Hay que dejarle ganar! ¿Sabes? ¡Vamos, Jason! ¡Sí! ¡La comida está lista! ¡Entrae! ¡Mola! Vamos a... Quizás vamos a dejarlo por aquí. No sé si se podía guardar. Bueno, acaba de guardar ahora mismo. Eso está bien. Acá de guardar. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os esté gustando. Os he dicho que el comienzo es un poco... un poco lento. Es un poco lento el comienzo. Y puede ser... Es decir... ¿De qué estoy jugando? Estoy jugando a lavarme los dientes, a darme una ducha y a jugar con mis hijos. Pero la cosa mejora muy mucho, ¿vale? La cosa mejora muy mucho. ¿Vale? La cosa mejora muy... ¡Sí! ¡Suscríbete!